Fran pregunta, ¿a quién se recomienda que se vacune de la gripe y a quién del COVID-19? ¿Está dirigido a la misma población? Casi, casi. Fran, los grupos, para hacerlo muy simplificado, luego hay que consultar algunas situaciones muy concretas, pero primero, si me permiten la confianza, mirar el DNI. Si tenemos más de 60 años, somos grupo de riesgo. Y cuantos más años tengamos, más riesgo tenemos. Por lo tanto, las personas de 80, de 70, tienen más riesgo que las de 60. Estas personas está recomendado vacunarse. Segundo, las personas que tienen una o varias enfermedades crónicas, enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, que están en programas, por ejemplo, de diálisis. Si tienes más de una, más riesgo. Y por lo tanto, cualquier enfermedad crónica importante, consulta al médico. Y probablemente la recomendación es vacunarse porque el riesgo de complicaciones es mayor. Después tenemos un grupo muy especial, complejo, que es el que más nos preocupa siempre, que son los pacientes que en razón de su enfermedad o en razón del tratamiento que han recibido, su inmunidad es deficiente. No pueden hacer la misma respuesta que la población general. Esto es lo que llamamos a grandes rasgos los pacientes con compromiso inmune o inmunodeprimidos. Si tengo un tumor y me están tratando con quimioterapia, pues es muy probable que tu inmunidad no sea correcta. Me acaban de trasplantar y para evitar el rechazo, pues tengo una situación también de inmunodepresión. O tengo una enfermedad que ya de por sí me condiciona que mi respuesta inmunitaria sea defectuosa. Estos grupos, esto es importante también considerarlo, son los que probablemente mayor riesgo tienen, junto con los de más edad. Y está indicada la vacunación. Aquí además es importante consultar al médico, porque dependiendo del tratamiento y dependiendo de la enfermedad, puede ser que el momento de la vacunación tenga que coincidir, por ejemplo, cuando no estemos bajo los efectos de la quimioterapia, por ejemplo. Hay que ajustarlo un poco más. Estos son los tres grupos más importantes. Hay un cuarto grupo de personas sanas, sanísimas afortunadamente, las mujeres embarazadas. El embarazo es también un riesgo de complicaciones mayores que la población general, tanto para la gripe como para la COVID. Por lo tanto, también está indicado. Y nos quedan dos grupos que son distintos. Hay un grupo que son las personas que conviven con alguno de estos pacientes de riesgo. Tenemos un hijo que le han trasplantado de progenitores hematopoyéticos. Ha hecho un trasplante de médula ósea. Nosotros somos el padre, la madre y el hermano. ¿Nos tenemos que vacunar nosotros? No por nosotros, pero sí para intentar protegerle, para que nosotros tengamos menos riesgo de sufrir la enfermedad y, por lo tanto, también ayudemos a que él no la pueda sufrir. Y, finalmente, quedamos los profesionales sanitarios, a los que hay que añadir los profesionales sociosanitarios y lo que se denominan personal esencial, bomberos, policía, de primera respuesta. También a estos se nos recomienda cada año la vacunación de la gripe y, en estos últimos años, también la de COVID. Estos son, a grandes rasgos, los grupos de riesgo. También en Cataluña y creo que en el resto de España, porque es una norma, si no recuerdo, estatal, este año, por primera vez, en los grupos de riesgo para la vacuna, grupos de riesgo, para vacunarse de la COVID, ser fumador es una condición que merece considerar la vacunación. O sea que, bueno.